Y Billboard elogió a BTS como uno de los primeros favoritos para los premios Grammy 2022, y aquí está por qué. El 16 de julio, Billboard publicó una lista de artistas que piensa que recibirán una nominación para, y posteriormente terminarán ganando, uno de los trofeos Big Four en los premios Grammy 2022. Unirse a grandes nombres de la industria como Billie Eilish, Lil Nas X, Dua Lipa y Olivia Rodrigo es un honor, y también se predijo que BTS sería un candidato posible. Si bien tanto los oyentes ocasionales como los críticos de música se sorprendieron de que Dynamite no recibiera una nominación el año pasado, un cambio de regla realizado por la Academia de la Grabación en abril puede aumentar sus posibilidades para 2022. El periodista musical Paul Grein destacó el hecho de que la Academia disolverá sus comités de revisión de nominaciones, lo que significa que, por primera vez en 27 años, los miembros votantes tendrán la última palabra sobre las nominaciones en las categorías de los cuatro grandes. A BTS se le ofrecieron puestos como miembros con derecho a voto en 2019, con Vans y Hugh recibiendo una invitación para unirse a la Academia como miembro profesional. Si bien todavía hay miles de otros artistas y profesionales de la industria que también sirven como miembros votantes, la misteriosa élite que se sabe que tenía una influencia abrumadora en las nominaciones ya no será un obstáculo. Teniendo esto en cuenta, Grein afirmó que Butter podría estar compitiendo por Record of the Year o Grabación del Año, ya que es un éxito aún más largo de lo que fue Dynamite. ¿Qué opinas de las posibilidades de BTS en los premios Grammy 2022? Oh my God, ese gallo.